El reinado del Dínalo Batón en 1937 La mujer que volvió loco a Trujillo Por Julio M. Rodríguez Grullón En la capital de la República llamada oficialmente desde enero de 1937 1936 Ciudad Trujillo Y así la seguiremos llamando mientras estemos narrando hechos ocurridos entre 1936 y 1961 La alta sociedad tenía la costumbre de a principios de año Celebrar un fastuoso carnaval Con fiestas que culminaban con un desfile de carrozas Donde se la lucía una reina elegida cada año y su corte En 1937 fue elegida reina, Lina Lobatón Pitaluga De la que se enamoró perdidamente Trujillo El jefe la conocía desde antes de ser reina Pues Lina era amiga de su hija Flor de Oro Eran de la misma edad, 17 años A quien había acompañado 4 años antes a unas vacaciones En una casa veraniega que poseía Trujillo en San José de las Matas Y que visitaba con frecuencia en esos años Lina acompañaba a Flor de Oro en esas vacaciones Que fue cuando se inició su romance con Rubirosa Lina, para vergüenza de su familia Accedió al cortejo de Trujillo y por un momento Parecía como que este se divorciaría de María Martínez Para casarse con ella Pero María Martínez y Trujillo eran tal para cual Irritada por este romance que Trujillo llevaba a cabo Sin ningún miramiento La españolita le hizo la vida imposible a Lina Que temiendo por su seguridad personal Tuvo que abandonar el país y radicarse en Miami Desde allí viajaba clandestinamente a Ciudad Trujillo A sus citas con Trujillo Quien se juntaba también con ella Cuando viajaba a Estados Unidos Aunque no fuera a Miami Pues Lina se trasladaba a la ciudad donde él estuviera ubicado Para 1937 Trujillo contaba 46 años de edad Y su vida sexual era hiperactiva Basta señalar que en 1939 Le nacieron 3 hijos con solo Algunos meses de diferencia Angelita con su esposa María Martínez Odete con su ex esposa Bienvenida Ricardo Y Yolanda con su amante Lina En total Trujillo reconoció 9 hijos La mayor, flor de oro Producto de su primer matrimonio con Aminta Ledesma Ranfis, Angelita y Radames Con su tercera esposa María Martínez Ranfis había nacido en 1929 Cuando la Martínez era amante de Trujillo Y fue mediante este hijo Que ella logró desplazar a Bienvenida Ricard como primera dama Pues Bienvenida, después de 8 años de matrimonio No le proporcionaba un hijo a Trujillo Paradójicamente, Bienvenida Ricard Después del divorcio, concebió a Odete Con su amante Lina Trujillo tuvo a Yolanda y a Rafael Además procreó a las menos conocidas Elsa Julia con Elsa Bermúdez Y Bernadette con Norma Maynard Pero eso era solo la punta del témpano de hielo Y Seberg Lo cierto es que el jefe era un hombre De un apetito sexual insaciable Numerosas personas, conocedoras de esta realidad Procuraban ganarse su favor Haciendo el papel de Celestinos Poniendo a su disposición jóvenes Que consideraban atractivas Lina Lobatón Vidaluga La niña que jugaba muñecas Visitaba y utilizaba como su confidente a Flor de Oro Trujillo Segunda hija del que luego sería gobernante del país Era Lina Lobatón Vidaluga Quien luego fue la madre de dos de los hermanos de Flor de Oro La joven Lobatón, de la alta sociedad local Pasaba mucho tiempo en la casa veraniega de Trujillo Junto a Flor de Oro, Trujillo y su esposa Bienvenida Ricardo Es posible que ya para entonces Trujillo Estuviera admirando las virtudes físicas de esta niña Que ganó el reinado del carnaval de 1937 Esta corona le granjeó más que un trofeo Ser la nueva adoración del jefe La cual estuvo embarazada de su primera hija al mismo tiempo Que la esposa legal de turno de Rafael Leónidas María Martínez Es posible que esta circunstancia fuera determinante en Trujillo Quien no querría problemas con Doña María Por lo que la envió a París a dar a luz Yolanda Trujillo Lobatón y Angelita Trujillo Martínez Nacieron con dos meses de diferencia en 1939 Aunque no era pediatra Trujillo encargó al doctor Brea Messina Segundo esposo de Flor de Oro Del cuidado de Yolanda Luego del parto Lina y su hija fueron enviadas a vivir a Nueva York Donde Trujillo las visitaba periódicamente Se entiende que Lina Lobatón falleció a los 68 años Hijos de Trujillo exigen más de 4.432 millones de pesos al Banco de Reservas Vaya tío Dos hijos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina Exigieron en el año 2013 Al estatal Banco de Reservas Que les entregarás 4.432 millones 881 mil 909 pesos Con 77 centavos El dinero fue reclamado por Rafael José Ramón Trujillo Lobatón Y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón Hijos de Yolanda Lina Lobatón Pitaluga Quien fue amante del dictador que gobernó desde 1930 hasta 1961 Según los reclamantes El dinero estaba depositado en el Banco de Reservas En una cuenta a nombre de su madre Según un reportaje difundido por NCDN Que dirigía la periodista Nuria Piera El reclamo fue llevado a la justicia Y se ventiló en la cuarta sala civil y comercial Del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional Los hermanos Trujillo Lobatón argumentaban Que el 4 de febrero de 1950 La señora Yolanda Lina Lobatón Pitaluga Depositó en el Banco de Reservas 2.300.000 dólares Suma que a la fecha del año 2013 Contando los intereses ascendían a 101 millones de dólares Agregaron que esa última cantidad de dólares Calculada a la tasa de cambio actual Equivale a los 4.432.881.909 pesos con 77 centavos Que exigen al Banco de Reservas Tras el ajusticiamiento de Trujillo Molina Ocurrido el 30 de mayo de 1961 Casi todos los bienes y recursos acumulados por el dictador Y su familia pasaron a ser propiedad del Estado Dominicano Debido al origen espurio de esa fortuna Perfect 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 Gracias por ver el video.